Buenas como estamos en un vídeo más acá en Rookie Gaming Chino para poder emular acá el clásico que no lo viene a ver en el fútbol chileno entre Católica y Colo Colo. Estamos con las formaciones. Vale, comenzamos. Estamos en el estadio clásico. José Varese al San Carlos de Abutindo, campeón de Cochavante de Católica y Colo Colo. Clásico, acumulaciones. Preparando acá. Bueno, que todo es domingo. Bueno, amigos, ¿cómo les va con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo? Para llevarles a ustedes las emociones de este compromiso Colo Colo ante la Universidad Católica, Mario, una nueva edición. Y una de los cruces más encorados. Las entradas de los equipos. Familiar. Bien. Estos los saludos. El espectáculo está servido. Hay que ver cómo se comportan los jugadores. Los alineaciones de Católica. Constanzo, Álvarez, Pulgar, Viscupovic, Cordero, Sepúlveda. Los dos, Sepúlveda, Ríos, Marco González, Ramiro Costa y Ribery Muñoz. Salud Muñoz. Está Colo Colo con Villar, Fierro, Vilches, Barroso y Jean Bosé Llor. Estamos Pavés, Pajarito Valdés, Vecchio, Paredes, Flores y Adelgado. Es uno tiro de los más emblemáticos del fútbol de este continente, definitivamente. Vamos a mostrar este primer tiempo en esta primera parte. Se le había hecho el punto de Suecia. Internacional. Vamos a ver este partido. Samos. De acá nos vamos, señores. Arronca el partido. Vamos a ver cómo nos va acá. Bienvenida, sigue la recuperación de la pelota. Claudio Sepúlveda. Gonzalo Sepúlveda. Todo el Pajarito Valdés, el interceptado. Vale, que le queda justo en el cinturón del terreno. González. Jare Vilches. Qué delgado. Esteban. Paredes. Se fue Paredes. Y le ganó la pulseada. ¡Viene Paredes! Lo creo con la derecha, señor. Voy con la derecha, Paredes. Lo voy con la derecha, Paredes. Lo voy a sacar con Tanso. No sé cuántos hinchas de Colo Colo nombrarán de memoria aquel equipo que ganó la primera Copa Libertadores en el 91. Marito Morón, Garrido, Ramírez, Marga, Vilches, Peralta, Espinosa, Pizarro, Mendoza, Peri, y Bartichote. Yo no soy en aquella... Yo no soy en aquella... Marito, ¿qué me voy a poner yo? Claro, lo mismo. Pero... Tuviste muy bien. Gonzalo se pude. Posición adelantada. Está adelantado ahí, ¿eh? No lo había... Yo pensé que no lo había cobrado. Está adelantado. Está adelantado. Está adelantado. Es posible. Se nota que la relación entre el jugador y la hinchada no anda muy bien, ¿no? ¿Cuánto insulto le está cayendo? Transporta la pelota. Se viene. ¡Paredes! ¿Qué pasó? Arriba. De cabeza al compañero. ¡Paredes! Tal vez Esteban. ¡Oh! Me costó, ¿eh? ¡Sin falta, elegante! ¡González! ¡Claudio Sepúlveda! ¡Ay! ¡La pelota rebota sobre la pelota! ¡La pelota rebota sobre la pelota y sale del terreno del juego! ¡Oportunidad de Colt desde el córner! ¡Vamos, Marito, a ver la reiteración! ¡Una muy buena jugada defensiva! Bueno, no nos tiene que sorprender, Fernando, ni mucho menos. Este jugador es un jugador muy limpio y cuando se tira al suelo... la posición de pulgar... Esteban Paredes... la mitad de campo Ríos González le metió comba se pulvera por tiro Villar por arriba se va a estar jugando se va a ganar Emiliano Becchio se viene Becchio tiene paredes zurda Felipe Flores Flores Delgadito Delgado Juanito Flores se viene en la contra Porto Barroso se rehace delgado la ha jugado bien pero son su compañía la ves Flores 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 van a pegar Becchio me pega el vehcio me pega el vehcio voy a pegar Becchio Ríos Que Ríos Bequio, Bequio se la come Gonzalo Sepúlveda Ríos Claudio Sepúlveda Un foul Juan Avilches Quedó mucho con el palón Claudio Sepúlveda Ríos Cordiro Lo pasado Siento el pajarito Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Están anticipando Por acá puede venir la buena El cintro que encuentra un compañero Y ahora que hace Emiliano Pequio Felipe Flores Valdez Jaime Pajarito Valdez Valdez Emiliano Bequio Esteban Paredes ¡Paredes! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo Esteban! ¡Paredes! ¡Tremenda zurda! ¡Qué zurdazo! ¡Silencia! En San Carlos de Poquindo ¿Dónde sacó ese disparo? Junta la repetición de la jugada El pase Y Paré La manda a guardar al ángulo Y a esperar Que aumente en el segundo tiempo Veamos de nuevo el gol Que acaban de convertir Andó a guardar al ángulo ahí Esteban Paredes Al minuto 45 Arranca nuevamente el partido 1 a 0 Ríos Desacabó este primer tiempo En la historia de Colo Colo 1 a 0 Un gol de Esteban Paredes Todos No nos sintamos sorprendidos No iba a ser un partido Cerrado Sí, pero nunca nos imaginamos Que el gol podía caer Justo en las últimas instancias De terminar el primer tiempo Vamos a ver Qué pasa en el segundo Está lleno, repleto ¿Dónde se parece bien Al en San Carlos, eh? Está la mejor jugada De este primer tiempo Ahí está la tapada De Constanzo La corría contra La corría del Chiqui Cordero La agarró Se fue Paredes Y le pegó No, no va a guardar Ahí está La repetición del gol Esto es 1 a 0 Como los Juegos Católicos Este primer tiempo No, no va a guardar 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 No, no va a guardar